El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy Estoy bravo, me pongo violento, sin tu talento yo te reviento En la rurru pa' que estés contento, yo nunca te miento, así que quédate atento Estoy bravo, tan bravo que tú tú no te acabo, tan bravo que la escopeta te trabo Tan bravo que ya me he sacado el clavo, tan bravo que quedate como el chavo El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy Porque todos la pila vamos a hacer, todo lo skin ahora yo voy a ver El ganador quien es el que va a ser, a los imamas todo voy a vencer El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy Código yo no a mí si no me estreso, yo soy un pescado sin ni un hueso Yo no sudo pero no dudo, a todo le entro Bonito por fuera pero violento por dentro Estoy listo para nuestro encuentro, te abierto yo no me desconcentro La maldad yo siempre me reencuentro, todos en fila justo en el centro El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy Que locura con la locura, suscríbete ya O me pongo violento, violento Código Giovanni en la tienda El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy El pescado bravo yo soy, mira lo bravo que yo estoy Hacia ti es donde yo voy, balas te doy, tú te mueres hoy